Ya con el resto del calendario de los lunes premier definido y luego de las emociones que hemos vivido en los primeros tres enfrentamientos de esta campaña, ahora tendremos en nuestra siguiente parada a dos de los nuevos integrantes de la liga. Se trata del deportivo Dongu que recibe al Real Canami Playa Capan este lunes 16 de septiembre en el Estadio Municipal de Los Pinos. Y así es, nos trasladamos a la Serie B en los lunes premier y nos vamos hasta Cuautitlán para visitar la Casa de los Astados que buscarán desquitarse de su último resultado ante un Canami que viene de un partido lleno de goles. El Dongu viene de perder el invicto a su visita a los brujos de San Francisco del Rincón, un 1 por 0 doloroso para el cuadro mexiquense que ahora buscará retomar el camino de la victoria en casa. Por su parte, el Real Canami Tlayacapan empató en su territorio a cinco goles con La Paz FC. Este fue un partido en el que se le escaparon los tres puntos en un descuido de último minuto y después en los penaltis por el punto extra, tampoco lograron conseguirlo. Con todos estos ingredientes no podemos más que esperar un partido de grandes emociones y goles. Espectáculo seguro para la gente que vaya al Estadio Los Pinos y también para quienes sigan este encuentro el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde a través de TBC Deportes.